Bajo una lluvia de pétalos entraba la morenica al barrio del Carmen. La patrona de Murcia lo hacía ataviada con un manto morado brocado en oro. Tras queda una intensa jornada donde la imagen ha estado acompañada de sus fieles devotos. Gracias a Dios que sí que podemos venir a verla. Que estamos en condiciones de poder verla. Porque esto también es sacrificio que hacemos por ella, para estar aquí esperando que llegue y todo. Que yo siempre pido salud. Salud y paz en el mundo. Estar aquí esperando como todos los años. Y viendo a ver si la morenica no la olvidamos nunca. Todos han querido estar hoy con la morenica. Hoy puede ser una oportunidad para pedirle a la Virgen que nos conceda la paz, que nos dé un corazón tranquilo y que seamos pacificadores. Hoy, al menos eso lo voy a tener muy presente para pedirle a la Virgen María. Y hoy es un día de esos grandes, es uno de esos días de luces para la ciudad de Murcia, en el que todo lo que es la esencia, la manera de ser, esa singularidad, esa personalidad única y privativa de los murcianos se manifiesta en días como este. Hoy es un día muy especial, ¿no? Porque es de las últimas veces que vamos a estar como reinas delante de nuestra Virgen de la Fuensanta. Así que estaba muy emocionante y expectante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no suelo venir nunca a esta bajada de ahora, así que estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí hoy. La Catedral de Murcia será su hogar en las próximas semanas. Allí acompañará a los murcianos durante la cuaresma, la Semana Santa y las fiestas de primavera. Ya en abril regresará en romería hasta su santuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!